Estaba ahí, en medio de los invitados y las cámaras, un aparato sin forma definida, con tuberías, tanques y palancas, difícil describirlo con palabras, pero más difícil asimilar lo que esta cosa hace. Esta planta transforma el plástico y lo convierte en combustible. Es una especie de alquimista del nuevo siglo, que transforma de manera mecánica, sin la intervención de químicos o disolventes, desechos de todo tipo de plástico en gasolina. El plástico de las bananeras, el plástico de los agricultores, todo lo que es los siete plásticos, fundas, botellas, todo lo que es plástico. Yo saco gasolina, diésel, carosén, parafina, gas, todos estos a partir de un petróleo que yo hago, a partir del plástico. ¿Pero será lo suficientemente buena para competir con la gasolina tradicional? No, esta es mucho mejor calidad, mucho mejor calidad. La gasolina regular o la gasolina ultra o premium, como se le llama de alto octanaje, todavía tiene plomos, todavía tiene azufres, metales pesados y tiene 91 o 92 octanos, la más grande. Esta gasolina tiene ausencia de eso, porque no viene del petróleo, viene de un refinado, que ya es el plástico. Según Edgar, inventor de la máquina, esta gasolina es absolutamente limpia y contiene 102 octanos, no ensucia los inyectores, no produce humos contaminantes y puede mezclarse con el combustible normal. Pero lo mejor de todo, es que está hecha a base de plástico. ¿Cómo lo consigue? El plástico tiene una cabena de carbonos, él proviene del petróleo, entonces por ingeniería inversa puede regresar otra vez a sus orígenes y eso es lo que hice. Volví a regresar el petróleo, pero lo estoy refinando, volviendo a refinar, es un refinado, pero lo vamos a volver a refinar. El impacto de esta máquina es inconmesurable, ya que el costo de producción es mucho menor que el de la gasolina, sumado a la extracción de petróleo, y resuelve un problema real en nuestros países. En Ecuador y a nivel latinoamericano, el 10% de los plásticos se reciclan, el 90% van a los botaderos de basura, entonces ¿por qué vamos a matar el plástico si lo podemos reproducir, procesarlo y lo convertimos en combustibles limpios? Durante la presentación de la planta, la semana pasada, se obtuvo gasolina de tapas de botellas y otros elementos, se la colocó en una motocicleta y al encenderse no emitió ningún tipo de humo ni olor. De hecho, el combustible como tal, tiene un olor particular, extraño pero predecible, huele a plástico. Esto es algo barato, seguro, ecológico y aparte la calidad de combustibles es muy alta. La empresa mexicano-estadounidense escogió a Ecuador como el primer país sudamericano para implementar esta tecnología. La primera planta industrial se colocará en la provincia de Galápagos en marzo del próximo año. En estos tiempos que nos peleamos por el precio de los combustibles y por la basura que generamos, sin duda la aparición de esta tecnología es una noticia esperanzadora. Tomás Chufardi, 24 Horas.